¿Estás ganando el celular? Sí, sí, lo tengo acá. Ah, y... ¿Qué suena? ¿Sí? Sí. ¿No entendés? No, 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 porque ahora siempre son como promociones de, qué sé yo, seguro de vida, de venta de, no sé, cajones. ¿Cajones? Sí, bueno, a mí también me llaman todo el tiempo para ofrecer mi voz. Claro, como yo tengo el cifro, yo prefiero ir a atender directamente porque digo para que voy a terminar comprando cualquier cosa. Bueno, quería preparar el baño, ¿eh? Unas sales, unas cositas. Bueno. Desayunada, ¿eh? Bueno, bueno, gracias. Hola, jefecito. Eh, piden, discúlpame que no llegue, no llegue, corre, 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 pero no llegue, ¿qué necesitas? Ah, perfecto, que lo lleve al club. Bueno, eh, ya, seguí tras algo para allá y lo paso a buscar. Un besito. Chao, chao. Qué difícil va a ser esto. Bueno, listo. ¿Listo? Te dejé las sales ahí en el banitorio si tenés un baño en marcha, ¿eh? Ah, y no un baño en marcha, yo salgo de contra depurada, no puedo, tengo que salir urgente. ¿A dónde? Ah, tengo que, que, tengo que, tengo que, tengo que, tengo que, tengo que ir a buscar trabajo. Ah. Y entonces, este, la verdad es que prefiero no tardar. ¿Pero come algo? No, 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 porque no puedo llegar tarde, la verdad que es una entrevista de trabajo y si llego tarde no, no, no funciona. Así que bueno, nos vemos en un ratito. ¿A dónde vas? ¿Te viste como travestida? No, existe. Acá me salí. Acá me salí. Sí, sí, sí. Preparando el corazón para disfrutar un día de campo con Nico, pero qué mejor que algo dulce para mantener el ánimo arriba, ¿no? Ah, sin embargo no necesito ninguna excusa para disfrutar un poco de gasa saturada. Calma, porque yo hoy día no veo al cabeza hueca de mi sobrino nieto. Si lo hubiera visto estaría desresionando con él, abuelo, ¿por qué me pregunta? No, como no vino a dormir y me dijo que me iba a cuidar y lo está cumpliendo con su palabra. ¿Cómo, cómo? ¿Dicolás no durmió acá? ¿Y a dónde durmió? Un día, ¿no vieron a mi hermano? ¿No vino con vos? No, 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 y cuando me desperté no estaba y no me dejó dicho a dónde iba, no sé dónde está. Pero Dios mío, ¿qué está pasando hoy acá? ¿Nadie durmió en su lugar? No, pero ¿a qué le importa? ¿Por qué no se mete y te preocupa de su propia vida usted? Bueno, entonces empezá a cumplir con tus obligaciones matrimoniales. Hola. Hola. ¿Me desayunaste? Por suerte salió todo bien y con suerte volvimos a ser amigos. ¿Qué tal, eh? Ahora estoy muy contento yo también. ¿Por qué? Eh, porque ayer a la noche le pregunté a mi mago interior una cosita y me respondió. ¿De qué habla? ¿De qué mago interior? Buen día, hijitos. ¿Cómo están? Buen día. Sabemos porque Nini después es el más sólido de mi vida. Nini. ¿No le podés hablar para que vuelvas? No sé, ¿cómo dijiste con la mamá de Zoe? Ay, hijito, si fuera tan fácil. Pero la verdad es que no sé dónde está Nini y no tengo forma de comunicarnos con ella. Martín nos tiene que contar una experiencia sobrenatural. Al que tuvo. Opa, la verdad. A ver cuántas experiencias sobrenaturales. Eh, nada, me estuve pensando un montonazo y ya sé qué quiero hacer en mi vida. A ver, es que me alegro muchísimo. Es una buena noticia para arrancar el día. Pensé que no ibas a querer estudiar nada. Sí, quiero, quiero estudiar y muy en serio. Bien. Ese es mi hijo. ¿Qué? ¿Qué es esto? Profesorado de Educación Física. ¿Qué? Jefecito, 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 ya llegué, jefecito. Hola. ¿Podés ser un poco más discreto y no entrar gritando a la embajada, por favor? Bueno, perdón, es que le quería decirle a mi jefecito que ya llegué, que estoy en mi puesta de trabajo. Igual, no hay manera, no hay manera de entrar, ¿sí? Bueno, epa, oh, tranquila. ¿Con qué? ¿Qué haces con el anillo, Nicolás? ¿Qué haces con el anillo? ¿Yo con este anillo? Claro, porque es raro, porque yo usé un anillo de mujer, era una mala de hombre. No, no te lo estoy preguntando por eso. Te lo estoy preguntando porque es el anillo que me rompió el diente, el que Víctor compró para tu prima. ¿Qué haces con ese anillo? Ah, es verdad, ya lo tiene, le pusieron un pernito. No, me cambies el tema, contestame. ¿Qué haces con ese anillo, Nicolás? No, bueno, yo, eh, es el anillo que Víctor le iba a regalar a mi prima, exactamente, correcto. Y como él no la iba a ver porque se está muy lejos, me lo dio a mí para que yo se lo tenga. ¿Y te lo pusiste? Sí, porque me daba miedo dejarlo en lo del abuelo, como él es tan irritado, qué sé yo, capaz que alguien entra... ¿Y qué vas a hacer? ¿Se lo vas a ir a llevar personalmente? ¿Qué difícil? No, no, cuando ella venga se lo doy en todo caso. Ah, cuando ella venga, ¿ella tiene pensado de venir para acá? No, no, por ahora no, no te preocupes, quédese tranquila. ¿Y por qué tendría que intranquilizarme? ¿Eh? ¿Acaso ella te dijo algo por lo cual ella tendría que estar intranquila? No, no, nada que ver, no. Pero ella me dijo que ustedes le habían empezado a llevar muy bien, una vez que yo le dije, ella le contó que se iba a ir. Sí, 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 es verdad, es verdad, una lástima. Bueno, quizás podamos ser amigas en otra vida, ¿no? Sí, sí, en otra vida. Ahora no va a poder ser. Bueno, ¿ya todo bien, Selinita? ¿Qué es esa pregunta desubicada, eh? No, perdón, porque en mí cada vez que me llamo me pregunta cómo está Lupe, cómo está Horacio, cómo está Ángel, cómo están todos, y al final siempre le pregunta por usted. Bueno, decílo que estoy muy bien, tratando de recuperar espacios perdidos. Uh, mandale un beso, decíle que espero que ella esté tan bien como yo. Bueno, le mando permiso. Quiero saber qué tiene de malo que quiere estudiar Educación Física, ¿cuál es el problema? No, ¿sabes qué? En realidad no hay problema, pensé que ibas a estudiar otra cosa, nada más. Diplomacia, seguro. No. Y a tus pasos. No, hijo, no. Hay un montón de carreras universitarias, Ingeniería, Abogacía, Medicina, un montón. Disculpame si no cumplí con tus expectativas, pero no quiero. Está bien, no pasa por ahí igual. Ahora, yo te pregunto algo, ¿no haces esto para llevármela contra mí? No. No seas tan importante. No, ya lo sé, ya sé que no, pero no quiero que te apures. Tenés tiempo para pensar, pensá tranquilo. No estoy apurado, no estoy apurado, estoy decidido, quiero esto. No todo el mundo tiene que... ¿Por qué ser diplomático un gran pensador? Dice, no quiero eso para mí. Esa no, pa. Si se lo dijo un mago, está bien. No te metas. Es que no quiero que se peleen. No, es que no nos vamos a pelear, porque mi futuro es algo que decido yo, y eso no se discute. Sí, es verdad. Tu futuro y lo decidimos. Pero, ¿sabés qué pasa? Yo tengo derecho a opinar sobre tu futuro, querido. En esto del derecho del mundo, seguí opinando. Yo me voy a desayunar a mi cuarto. No, vos te vas a quedar acá porque no terminamos de hablar. Yo te voy a explicar algo a ver si me entendés. Mientras yo pague tu desayuno y todos tus gastos y vivas en esta casa, vas a cumplir ciertas reglas que pongo yo. Y con mi hermano siempre nos arreglamos así, solos. Y vos tan chico, qué bárbaro. Difícil. Sí, sí, fue difícil. Pero tampoco me imagino la vida de otra manera, ¿eh? Pidiéndole permiso a mamá o a papá. No, no, no. No, claro. Y vos sos bastante libre, ¿no? ¿También? Por suerte, me mantengo sola y, bueno, puedo tomar mis propias decisiones. ¿Y haces lo que te gusta? Sí. Sí, dentro de lo que es arquitectura encontré el dibujo que me encanta. ¿Quieres ver? Vení, te muestro. Dale. Eso es lo que hacían con Martín el otro día. Sí. ¿Le gusta cómo quedó? Sí, el dibujo está bueno. Lástima al modelo. ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que pasa entre vos y Martín? ¿Qué es lo que pasa entre vos y Martín? No, nada, nada especial. Somos amigos. Nosotros no. No somos amigos para nada. Bueno, pero están siempre con el mismo grupo de gente. ¿Algo en común deben tener? Sí, no sé. No analizo tanto. A mí la gente me cae o no me cae. Y él no me cae ni medio. En cambio vos... ¿O qué? No, 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 no tan rápido. ¿Es un tema de velocidad? Porque puedo esperar, si no. No, no es un tema de velocidad. Pero es que ustedes están así como todo el tiempo apurados. ¿Qué quiere decir con ustedes? ¿Qué quiere decir ustedes? ¿Yo soy parte de un rebaño? ¿Acaso? No, pero hace diez minutos llegaste y ni siquiera sabes quién soy. Pero quiero saberlo. Salimos hoy a la noche. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Un gato? ¿Qué haces acá? ¿Quién te trajo? ¿Está bien? ¡Repa! ¡Este gato es tuyo! Es la lechita para mi gatito ¿Cómo para su gato? Sí, sí, para mi gato Arturo ¿Es su gato Arturo entonces? Bueno, más o menos ¿Cómo más o menos? Es la reencarnación de mi gato Arturo, ¿comprende? ¿Qué? Sí, bueno, es una historia muy larga Yo lo único que le voy a pedir a Nicolás Es que por favor no abra la boca Porque ya la señorita Felina se enteró de su presencia Y dijo que le iba a echar a patadas en la calle No, yo no voy a decir nada y eso no va a pasar Pero ese gato no se puede quedar acá Imagínese si lo llega a agarrar otro Ay, es verdad Yo no lo había pensado Además de la atención tampoco Tampoco me dejan tener animales No sé qué voy a hacer Él vino del más allá para quedarse conmigo Yo no lo puedo defraudar Él vino del más allá A ese gato del callejón de cada vuelta No, 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 vino del más allá No lo puedo defraudar No puedo dejarlo en la calle Por favor, me voy a pedir No sé, usted no No, en la calle hay algún lugar Para que se quede él ¿Y? No sé, un lugar ¿Algún refugio? Bueno, yo conozco una persona Que está siendo muy buen Alguien muy buena Una persona muy, muy buena Que a lo mejor se apía de ese animal Y le puede dar Para